Bueno, esto yo creo que no se trata de venir a la política para permanecer inmóvil a los problemas. Se trata de venir para crear por lo menos los marcos legislativos necesarios para que la calidad de vida de los ciudadanos mejore. Hoy, 15 de febrero de 2022, si un ciudadano se levanta y es contratado por una subcontrata, va a saber que va a tener el mismo salario que su compañero. Va a saber que tiene mucha más probabilidad de tener un contrato indefinido. Va a saber que para determinados aspectos el convenio del sector va a estar por encima del convenio de la empresa. Va a saber que el mes de enero es el mes que mayor número de contratos indefinidos se han firmado de toda la serie histórica. Estos son los datos, estos son los hechos y vuestras son las conclusiones.